Hola Ahorita ya tenía tiempo que que no subo videos he andado buscando lo de mi cocina y he andado bien así bien atareada y enferma de la gripa y mi bebé es igual también y pues ya tengo mucho que no subo videos pero tengo muchas ganas de compartir esto nuevo que voy a hacer en mi casa como ya había antes en otro video había comentado que de mi cocina que la voy a hacer acá en mi sala ahorita moví todo aquí aquí mis hijitos ya me hicieron un favor de quitarme la ceneja en partes me la habían quitado pero ahorita les dije ayúdenme pues ya que lo hicieron háganlo de una vez todo ya me la quitaron acá también a ver mi vida ahorita te consigo el tuyo hijo y este ando bien ronca y de este lado también ya quito me ayudaron a quitar la ceneja y de aquel lado también y ahorita yo lo que estoy haciendo hijos hijos lo que estoy haciendo es pon no mi amor no no quiero que no quiero que se estén jalando este perdón este así lo voy a subir porque luego me cuesta mucho trabajo de dentarlos y ahorita pues para lo rápido lo subo directo me agarraron el papel y and no andan bien roncos este no aquí en este parte tenía yeso aquí ay no no me dejas hijos me va a ser bien largo no me puedo pasar de 3 minutos porque luego no se suben este no voy a tener que cortar no no